... Queríamos informar de algo que teníamos muy claro en este ayuntamiento, en este equipo de gobierno y que teníamos que hacer cuando llegue el momento porque los plazos son los plazos y es la petición de fondos europeos yo he dicho muchas veces que San Fernando no ha contado con fondos europeos ha habido temas muy puntuales que han venido de fondos europeos pero que nunca se había contado con fondos europeos con una estrategia global San Fernando es una ciudad cuyo presupuesto no es un presupuesto grande para una ciudad de casi 100.000 habitantes es un presupuesto bastante corto además porque solo se financia con los tributos con la participación de ingresos en el Estado y que es la PIE, lo que se llama PIE participación de ingresos en el Estado y con la PICA que es la participación de ingresos en los tributos de la comunidad autónoma es diferente a la participación de ingresos en el Estado a la participación de ingresos en los impuestos de la comunidad autónoma siempre hemos pedido que la comunidad autónoma también sea participación en los ingresos de la comunidad autónoma porque es mucho más los ingresos que lo que recauda el impuesto pero bueno, no estamos aquí para eso hoy y luego con los tributos de los isleños que saben ustedes que ya llevamos los dos últimos años en los presupuestos se han congelado los impuestos para los isleños esto es insuficiente para las necesidades de desarrollo económico de la ciudad y eso lo estamos sufriendo desde hace muchos años pero hay algo claro y es que San Fernando tiene que ir a fondos europeos de manera propia de manera independiente independiente y no contar ni con la Junta ni con el Gobierno de la Nación ni con Diputación de manera independiente en una estrategia global en unos proyectos globales el periodo de financiación 2015-2020 ha cambiado Europa ya no pide proyectos exclusivos no quiero un proyecto quiero arreglar la calle tal quiero arreglar tal castillo no, ya Europa dice que eso no le vale Europa dice en un documento de adhesión en el marco de adhesión que tiene que haber una estrategia global de desarrollo de las ciudades y en eso estamos trabajando se está trabajando desde la Delegación de Ángel Martínez desde la Delegación de Desarrollo de la Ciudad en coordinación con todos y vamos a ir a fondos del programa operativo sobre crecimiento sostenible San Fernando va a acudir a este programa que es uno de los programas se eliminan programas en Europa y se mete este nuevo y ahí vamos a ir vamos a ir no se va a pedir dinero ni actuaciones concretas eso se desarrolla después porque Europa lo que quiere Europa lo que quiere es usted ¿qué desarrollo cree de las líneas de actuación que Europa va a tener de financiación que puede hacer en su pueblo con una estrategia global global y ahí vamos a ir y en eso ya lo estamos trabajando lo estamos trabajando ¿cómo nos vamos a presentar de las líneas de financiación que ese acuerdo de adhesión establece para el periodo de financiación 2015-2020? pues vamos a ir por dos vías que son de las dos vías que creemos que entramos en nuestra ciudad que además podemos ser competitivos en ello y que además son de las diez líneas de objetivos de Europa dos de las que más presupuestos van a tener que son la innovación y eficiencia en los servicios que se presta de todo tipo al ciudadano no solo la administración de los servicios que se tienen que prestar al ciudadano tanto por la administración como por empresas ahí vamos a entrar con todo y vamos a entrar en lo que es el desarrollo de nuestro entorno natural con el desarrollo de la industria relacionada con la acuicultura con la salina y con el turismo de naturaleza aplicado a esto esto conlleva que no vamos a ir por otras líneas sí vamos a ir por otras líneas vamos a ir trabajando también a ver si somos capaces en esta estrategia global de desarrollo de zonas no quisiera decir marginales pero sí maltratadas maltratadas aquí nos entra por ejemplo la zona de la Almadraba en todo el desarrollo de la parte trasera de la Almadraba nos entra el desarrollo de la aguada si nos entran muchísimas muchísimas partes de San Fernando que necesita un apoyo económicamente fuerte y global y ese documento pues tiene cuatro fases la primera fase el lanzamiento la primera fase el movernos la primera fase en ver la segunda en recopilar todos los datos y hacer un análisis de todos esos datos de esas potencialidades para para unirlos a las líneas de financiación a las líneas de financiación es muy importante en Europa porque si vamos a pedir proyectos vamos a hacer estrategias que no entren en las líneas de financiación que ellos tienen en ese marco de adhesión marco de adhesión no entran y te lo quitan te lo quitan en el tercero en el planteamiento de estrategias en función de deficiencias y oportunidades detectadas estamos entre la segunda y esta tercera fase ya ya hemos hecho la análisis la recopilación nos quedan algunos y ya estamos trabajando en cómo vamos a plantear esa estrategia para el mes de abril mes de mayo así que tenemos ya todo todo ya plantear la estrategia y plasmarla en un documento global que se lo presentaremos a ustedes ese documento para presentar en el gobierno de España en las unidades de servicio de financiación europea para que se vaya para que se presente en Europa esto va todo en un paquete global que es España esto va todo en un paquete global de fondos que van a corporaciones locales de fondos que van por otras líneas y hay que competir hay que competir con toda España pero yo pregunto si hay ciudades como Motril si hay ciudades como Cádiz si hay ciudades como si no recuerdo mal Linares que son capaces de competir para conseguir fondos propios ¿por qué San Fernando no? ¿por qué San Fernando no? pues vamos a ir a este fondo de financiación donde a España se dedican solo para este programa que iremos a más pero solo para este programa 36.000 millones 36.000 millones vamos a pedir para nosotros pues yo diría es una cuantía de 10 12 14 millones porque seremos los que también seremos capaces de soportar de cofinanciación porque hay otra cosa que Europa no perdona tú puedes pedir 38 millones que si no los ejecuta y los devuelve te tachan de la lista para la próxima vez te tachan ¿qué se hacen así? como los devuelva con lo cual en este sentido vamos a ser responsables y a mí me gustaría pedir mil millones de estos 36.000 pero no podemos cofinanciarlo entonces sabemos que con 10 12 14 8 ahí si entramos en la cofinanciación en este periodo de financiación y como somos responsables y muy serios en este trabajo por ahí vamos y luego lo que queremos hacer un trabajo queremos hacer un trabajo que en Europa no nos eliminen por torpe que nos eliminen porque no haya dinero y porque haya programas que sean pero no porque no presentamos la documentación en condiciones y en eso estamos trabajando así que una vez que tú presentes primero Europa lo que te pide es usted que va a desarrollar y usted que idea tiene para la ciudad pero no para un programa no para rehabilitar un castillo sino que estrategia pues tenemos esto y tenemos este entorno vamos a ponerlo en valor y te dice vale voy a apostar por eso voy a apostar por eso ahora dime qué vamos a hacer ahora tú tienes que presentar proyectos y Europa te dice este no me vale este no lo financio este sí lo financio que es lo que nosotros llamamos y se sigue trabajando elegibilidad de los proyectos te dice Gracias por ver el video.